Saludos cordiales Dinita Viera Hola, hola, saludos para todos Dinita Viera, coménteme que está sucediendo, que está pasando, que tenemos, que hay Bueno, tenemos una nueva misión Star Una nueva misión, correcto Por una nueva amiga, bienvenida al Salvador Star Muchas gracias, coménteme Dinita, la nueva amiga de New York Ella es anónima Es anónima Es anónima, bueno, excelente, bienvenida Pero ella Amiga anónima Ha decidido apoyar a los ancianitos A los ancianitos que tenemos varios casos Sí, tenemos varios casos Y en este caso tengo entendido, o sáqueme de la duda, tengo entendido que Dinita Viera está buscando a unos ancianos que por primera vez aparecerían en el Salvador Star Claro que sí Ahora, coménteme cómo supo de estos ancianos, qué fue lo que sucedió Se trata de Doña María Petrona María Petrona A ellos lo vi Y su lazarillo me dice, o sea, Doña María Petrona es no vidente Ella es no vidente Ajá Es una señora que perdió la vista y hay un señor que vive acá en Armenia Esto es Armenia Bienvenidos a Armenia, estimados amigos, el parque central de Armenia Excelente, muchas gracias Ahora, Dinita, pero quiero destacar que ellos nos han dado algunas referencias o a usted más bien le han dado referencias y usted los anda buscando Sí, los ando buscando porque me dijeron que son de Armenia y este... vamos a buscarlo, me dijeron que iba a estar cerca de la iglesia Bueno, Dinita Viera tiene habilidades detectivescas, lo ha demostrado en otros momentos, vamos a ver cómo le funciona hoy aquí en directo porque ella tiene alguna referencia, no sé si ya los ha visto a los ancianitos o es primera vez Sí, ya los ha visto Ah, ya los ha visto, entonces los conoce, aunque la hora del día es... bueno, ya noche Ya noche Ya noche Y entonces, Dinita emprende la búsqueda Y aquí, pues, las cámaras del Salvador Start en pleno parque de Armenia Cabe mencionar que ellos son de Armenia y para, por tal de rebuscarse con sus moneditas, les toca ir hasta... Lourdes Colón Ajá, o sea... A la altura de unicentro Ellos viajan... Y se ponen, se sientan en la pasarela, pedí, ahí los ha visto aquí la primera vez en tanto O sea, usted los conoció en Lourdes Colón, eso es a varios kilómetros de acá Sí, bastante retirado y en las condiciones de ellos no es nada fácil Ajá, entonces, me imagino que a Dinita Viera le conmovió esta situación, este caso Sí, mucho, y gracias a mi amiga de Nueva York, que me dice, me encomendó cuatro casos, cuatro ancianitos Me dijo, para Don Pulanito, Doña Sutanita, Don Pulanita y Don Sutanito, entonces Y entonces, en esa visión... Me dice, para cuatro personas y el resto, lo dejo a su discreción, confío en usted Eso me llegó Muchas gracias, muchas gracias a nuestra amiga de Nueva York, por esa confianza, esa nobleza Claro que sí Y entre, o sea, entre las cuatro personas, los cuatro ancianos que Doña... Bueno, la amiga de Nueva York Sí Quiere, quiere beneficiar Ajá Está Doña Petrona No Ah, no, no Ellos están aparte, o sea, ella me dijo que me lo dejaba a mi discreción Ah, entonces, gracias a esa confianza es que estos ancianitos Que Dinita Viera está localizando Yo la veo sonriente y me da la impresión, no sé, como que ya los vio Sí, creo que ya los vi Bueno, Dinita me los va a presentar Sí, claro, con gusto Y los vamos a presentar a todos nuestros amigos del Salvador Stort Es así como Dinita Viera emprende, cumple estas misiones Aquí están Y aquí está Dinita Viera presentándose con estos queridos ancianos Bueno, 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 ya no los esperaba Ya no los esperaba Aquí está Doña Petrona Ahora no estaba ya No, no llores ¿Cuántos añitos me decía que tiene Doña María Petrona? Este, 78 78 añitos 78 ¿Y hace cuánto tiempo perdió la vista? Hace un año, vaya Hace un año que no puede ver más Sí No, no puede ver nada Nada, nada, yo oscuro, yo no los mira a ustedes Yo solo oigo que me hablan Ajá Yo mirar no Y entonces conoce a Dinita Viera por la voz Sí Cuando Dinita Viera le habló por primera vez ¿Usted qué sintió? ¿La sintió buena persona o cómo la sintió? Sí Sea sincera, Doña María Petrona Sí Buena persona Así la sintió Porque lo que me habló fue bonito Ah, vaya Sí Bueno, entonces estamos con Doña María Petrona Y quiero que me presente también a quien la acompaña, no sé Aquí está, aquí lo tengo Ajá, vaya, preséntemelo Preséntemelo pues, Doña María Petrona Este Alberto Aquí está Don Alberto Hernández Don Alberto Ah, Jorge Alberto Hernández Mire, primera vez que oigo ese nombre, fíjese Ajá Un gusto Don Jorge Alberto Y usted sale con Doña María Petrona A ver cómo se gana la vida Sí Fíjese que nosotros somos allí miembros de Cusato Ah, cómo no Sí Sí Ahí se van por esa calle Allá mediación Está Centro de Villa Que le decimos Ah, vaya Y entonces ustedes en Fusate ¿Se conocieron o cómo se conocen? Sí, ahí los conocemos Ahí los conocimos Y en ese tiempo Doña María Petrona todavía veía No, no veía Ah, vaya Y a partir de entonces es que ustedes desarrollan una amistad, digamos Sí Entonces, si yo podía irme a hacer una operación en este ojo Porque con este ojo no miraba Sí Y yo creía en lo que yo había hecho una operación Que él me obligó a los compañeros Ajá Y entonces ustedes se hacen compañía, salen juntos Sí Sí Es donde quiera me anda cargando Yo vivo lejos de como tres cuadras, como cinco cuadras más de adelante de ella Ah, usted vive más lejos Sí Y usted cuántos añitos tiene, don Jorge Alberto Yo soy del 41, yo soy del 40 Ah, o sea que están de la misma edad, básicamente Ajá Están en la misma edad Y qué bueno, qué bueno que, que, o sea, por lo menos no andan solos, ¿no? No Se hacen compañía ustedes Sí Ajá Y el bien que me hace ella es que ella me da bastimentos todos los días, comida Ella le ayuda con la comidita Sí, y yo le ayudo con la comida Sí Porque él no tiene quien le haga la comida, no tiene quien decirle a semestre Ah, mire Entonces si yo le digo, vengase luego para que venga a comer Ajá Para que no se vaya a firmar en el estómago Imagínese Yo le doy lo que yo puedo darle Sí 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 Qué bueno Y entonces ustedes para, para ganarse la vida, pues van hasta Los Urdes Sí Cuando ya no hay para dónde Sí Sí Sí, hay ratos difíciles, ¿verdad? Sí Es, es, es difícil ser un ancianito en El Salvador, ¿es difícil? Sí Es difícil Pero, ¿cómo los trata la gente? La gente los trata bien en la calle Sí Sí Los tratan muy bien Qué bueno, ¿verdad? Personas buenas que hasta allá los llevan comidita Le dan comidita Le dan comidita ¿Qué comer allí? Sí Allí los llevan a ver Sí A veces que no Y mire, ¿y cuando, cuando, a veces aguantan, a veces aguantan hambre? Sí Casi no Casi no Hay días que no los llevan ¿Qué le dijo? Sí Que me dijo que iba a venir por aquí Ajá Iba a mi casa, me dijo Ah, vaya En lugar donde vivo ¿Cómo no? Y así, y esperando a la gente más temprano Sí Sí, es que había un accidente Sí, este día ha sido complicado Ha habido más de un accidente Sí, más de un accidente Bajando, bajando Bajando de la calle Los Chorros En Puebla Todo el día Sí 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 Ah, me alegro Gracias Y usted, usted cuando vio a Dinita Viera La vio buena gente, ¿cómo la vio? Buena gente ¿La vio buena gente? Sí ¿Y qué les dijo? Me voy a tratar de ayudar Le digo Cosas bonitas Ah, vaya Sí Adiós que estamos muy alegres con él Bueno, ahí vemos que doña María Petrona sostiene la mano de Dinita Viera Mire, y cuando usted toca la mano de una persona ¿Puede saber si tiene buenos sentimientos o cómo? Sí ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, yo sé que muy buena gente ¿Usted le creyó que iba a venir? Sí Ah, vaya No cabe duda que creyó porque aquí estamos Aquí estamos frente a la iglesia de Armenia Aquí tenemos pues parte del frontispicio, la iglesia de Armenia Y aquí están estos amables ancianitos Así que Dinita Viera no ha perdido las habilidades detectivescas Los ha encontrado pronto Y pues en este momento, Dinita, después de cerrar el presente video Procederemos con... Vamos a ver el fruto de lo que la amiga de New York le dijo Yo deposito en usted la confianza para que usted tome decisiones Muchas gracias Muchas gracias y volvemos en breve Gracias a ustedes también Con más Los han venido a buscar hasta aquí Así es, perfecto Bueno, mando un compromiso No, digamos, feliz Porque yo pongo de vivo y yo no Es tranquilo Bueno, regresamos Ok, fullcipit自 Hop Quá, chau Tiene la información Quá, no queda Or, tapas Ya bueno, perdona La Laguna Enẵna Eh Profet